Y la baila, y la baila, y la baila, y la baila. ¿Que es el Willy? ¡Hay la Biblia! ¡En el Cuba! ¡En el Cuba, en el Cuba pasa! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Marica! ¡Me encantó Roby! ¡Marica ha sido como un jugador! ¡Espera, no se desganchando! ¡Espera, no se desganchando! ¡Espera, no se desganchando! ¡No se desganchando! ¿Qué es lo que hice? ¿Melody? ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué no hice sonido? ¡Melody que es el Cielo! ¡Nadamente no se desganchando! ¡Y la baila, y la baila, y la baila! ¡Y como los corrigirlos! ¡Hu hu hu hu! ¡Para que no se dan nada de estos perros! ¡Hu hu 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 hu! ¡Para que sí que puede seguir... ¡Seguí de todo!